De toda la gente de Guadaluña, Palmas, Palmas de Ritmo Vamos! ¡Viva Palmas de Ritmo! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¿Existe quita sabes qué te quiero? ¡Venga me acabó! ¿Existe weighted vez espero? ¡No te las enseñarán! ¡Gracias! 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 En el abuelo... Going! ¡Gracias! ¡Gracias! Días, sin vete Noches y noches Sin querer, no sé qué importa, no olvidaré ¡Eso! 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 Porque siento que tu paz no lo verás y se ve ser lo que quiero cada tuya dar te recuerdo si por la de suerte no hay y se ve ser lo que quiero más malo de suerte me encuentro sin borrarme solo a llorar ¡Eso! 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 Me recuerden verme el amor me fue a tener tu corazón besos que me robaste por mucho me gritarás por mucho me gritarás me refuerden verme el amor me refuerden verme el senso besos que me robaste por mucho me gritarás por mucho me gritarás ¡Eso! 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 Y por la chica soltero Tomaré para terminar José Panecer Jamás Olverá Cerveza Divina Plana De nuevo sin borrar Espera Cerveza Mi mundo Pero de mirar Me cuento sin borrar Esperando ¡Mira palmas! ¡Hey! 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 Fue el sueño de mi amor ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tal vez que digas algo que se pueda rescatar En esa mujer enganosa Y yo ya he empezado a soñar Me he ido hasta el cielo y ahora no se me sienta Se me viene a nacer Y me viene a todo el mundo Y me viene a todo el mundo Y me viene a todo el mundo Y yo no me voy a contar Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Y yo no me voy a contar ¡No voy, no voy, no voy!